Un saludo para todos, bienvenidos nuevamente a su informativo diario. Un saludo para todos, bienvenidos nuevamente a su informativo diario Avance La Palma. Comenzamos con la primera información, oleada de robos en la isla del cultivo de la castaña. Con la llegada del otoño a la isla llega también el quebradero de cabeza para los agricultores que trabajan el cultivo de la castaña. Cuando llega San Martín nos vemos acosados con la oleada de robos. Es la época de plena cosecha y llevamos trabajando meses para recoger nuestros cultivos, pero tenemos que ver como diariamente unas 20 o 30 personas acceden a nuestra finca saltando o incluso rompiendo el vallado para coger las castañas que han caído al suelo. Así lo declaró Daniel Mentrell, uno de los agricultores afectados por este problema, añadiendo que lo que para la gente es una tradición, para él supone una pérdida de 50 kilos de producción al final de la jornada. Una situación que ya ha sido denunciada ante las instituciones públicas como el Cabildo Insular y los ayuntamientos y también ante la Guardia Civil. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, muestra su preocupación por la crisis del FEDECAN en la isla. Fernando Clavijo comentó la situación que está viviendo La Palma con la justificación del FEDECAN 2017 desde que acabara el pasado miércoles 31 el plazo para justificar la inversión de los fondos. Clavijo se refirió al hecho de que el interventor sólo puede acreditar 1,7 millones de euros de los 18 millones que se dieron al Cabildo de La Palma, a pesar de que la propia institución defiende que los fondos, que tienen un valor de 16,5 millones de euros, están justificados a fecha 31 de octubre a través de la plataforma Unifica, con memoria y declaración responsable de la presidencia del Cabildo y sólo con ligeras matizaciones formales por parte de la intervención. El oleaje impidió la llegada del crucero Serenísima al puerto de Tazacorte. El fuerte oleaje que afectó el fin de semana a la costa oeste de la isla impidió el atraque del crucero MS Serenísima en el puerto de Tazacorte. Cabe recordar que el barco con procedencia de Dasla está obligado a realizar una pequeña escala en el puerto de Santa Cruz de La Palma hasta llegar a su destino, el muelle de Tazacorte. El MS Serenísima es un buque con una capacidad para 95 pasajeros y 60 tripulantes. Cuenta además con 87 metros de eslora y un peso que ronda las 2.600 toneladas. Gobierno y ayuntamiento buscan una solución a las líneas de tensión en la urbanización del municipio del Paso. La directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino León, y el alcalde del Paso, Sergio Rodríguez, han insistido en que las obras de la urbanización del Paso están paralizadas y no suspendidas, mientras se estudia cómo proceder ante el descubrimiento de dos líneas, una de baja tensión y otra de media tensión y una fosa séptica, mientras se procedían a empezar los trabajos para la construcción de la misma. Ambos inciden en dos puntos en su discurso, dado ante un grupo de vecinos pacenses afectados por las circunstancias, en una obra que lleva esperándose tres décadas. En primer lugar, explican que se está estudiando la situación para buscar la mejor solución posible y seguir adelante con la construcción de 23 viviendas protegidas de promoción pública, todas ellas a ejecutar en la urbanización Nuestra Señora del Pino II en el Paso. Hacier Antona exige que pare el circo entre el cabildo y el gobierno en torno al FEDECAN. El presidente del Partido Popular en Canarias, Hacier Antona, pidió que pare el circo que a su entender han montado el cabildo de La Palma y el gobierno de Canarias con el Fondo de Desarrollo de Canarias e insta a ambas instituciones a que se sienten de una vez para encontrar una solución por la que la isla no pierda un solo céntimo. Asimismo manifestó que le parece lamentable y altamente preocupante que dos instituciones, cabildo y gobierno de Canarias, se culpen mutuamente sobre el FEDECAN cuando La Palma y Los Palmeros lo que necesitan es que haya un desarrollo económico con estos fondos adicionales que vienen del gobierno de España, por ciertos fondos que según él autorizó el gobierno del Partido Popular. Comienza el proceso de la expropiación del suelo para construir el balneario Fuente Santa. El cabildo acaba de iniciar el proceso de expropiación forzosa de los terrenos para la construcción del balneario de la Fuente Santa en la costa de Fuencaliente, que afectan un total de 10 parcelas que suman aproximadamente 103.000 m2 de superficie. El cabildo llega a esta decisión después de varios años de intentar llegar a un acuerdo con los titulares del suelo para su compra. La expropiación forzosa de estos bienes y derechos permitirá contar con el suelo para iniciar la construcción del balneario de la Fuente Santa, una vez tenga vía libre para la modificación de las normas de conservación del espacio natural Volcanes de Teneguía, que autoriza esta obra de carácter turístico y sanitario. La Escuela de Enfermería sigue esperando por la Asignación Económica de Sanidad. La Universidad de La Laguna y el Cabildo Palmero esperan aún que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias cumpla con la asignación presupuestaria de 30.000 euros anuales. El apoyo a la financiación de la Escuela de Enfermería, un asunto que se pondrá sobre la mesa este mes de noviembre si finalmente se reúne, tal y como esperan desde ambas instituciones, la comisión mixta de este centro, en la que está presente además de la Universidad de La Laguna, el Cabildo Insular de La Palma y el Servicio Canario de Salud, todo ello para hacer un seguimiento integral del convenio y garantizar que la Consejería de Sanidad cumpla en toda su extensión los términos del acuerdo alcanzado en su día en octubre de 2010 para hacer posible el buen funcionamiento de este centro. Y en deporte es triunfo para la sociedad deportiva tenisca. La sociedad deportiva tenisca que preside José Domingo García Rodríguez ha conseguido una importantísima victoria que le permitió escalar varios puestos en la tabla clasificatoria. La escuadra blanca se congració con su fiel afición al conseguir un triunfo ante el club deportivo Cotillo por 3 a 1 en un enfrentamiento en que los tenisquistas echaron la casta que les había faltado en ocasiones precedentes. Y hasta aquí el resumen de las noticias. Los esperamos mañana en su informativo avance de La Palma. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!